El domingo 11 de agosto en varias ciudades del país y en la propia capital de México, en la Ciudad de México, se llevó a cabo una manifestación de ciudadanos convocada principalmente por el Frente Cívico y la Marea Rosa. Fueron ciudadanos a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para manifestarse en contra de algo que se llama sobre representación legislativa que Agustín Rebollar Cruz, representante del Frente Cívico Nacional en Michoacán y voceo de la Marea Rosa en la entidad, le explica. Es una manifestación donde ahorita mis compañeros firmarán una petición que les entregaremos el día de mañana cuando esté abierta la estación del INE aquí y en muchas ciudades donde decimos el por qué no a esta sobre representación y por qué no queremos lo que no lograron en las urnas, el Morena y sus aliados, que no queremos, que tuvieron un 54.9% que no tengan un 75% de representación. Entonces, lo que no ganaron en las urnas lo quieren tener una manera, por así, una gandalla legislativa, como dice Guadalupe Acosta Naranjo, una gandalla legislativa, donde nos preocupa muchísimo a todos nosotros. Mire, sin duda alguna que es de reconocer el esfuerzo ciudadano que está realizando el Frente Cívico Nacional y la Marea Rosa, pero se están quedando muy cortos, se quedan nada más simple y sencillamente en el terreno presencial, no van más allá, no se ensucian los zapatos, salir a marchar, no les representa más que la foto y nada más. O sea, deben de estar muy conscientes de eso. La Marea Rosa puede llenar 100 veces el Zócalo, pero si no va más allá con acciones contundentes, mire ustedes, van a hacer una anécdota muy bonita y van a hacer unas fotos muy lucidoras de harta gente que convocan, pero nada más, ahí se van a quedar. Por eso, por eso la Cuarta Transformación no le tiene ningún miedo ni respeto a la Marea Rosa, esa es la razón.